Resumen informativo en Central FM Y entramos a un resumen de lo más importante que le estaremos informando esta mañana. Donald Trump aplaudió el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México. Esto, dice, no habría ocurrido si no los hubiera amenazado con la imposición de aranceles. Según presumía, consideró que la medida beneficia a los dos países. Reiteró que sí existe un acuerdo secreto con México. Mostró ante la prensa un papelito en el que decía se detallaba el convenio alterno. Rechazó confirmar si se trataba de un pacto de tercer país seguro. Sin embargo, una fotografía del documento ya analizada, tomada por The Washington Post, reveló que se trata del mismo acuerdo informado por Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano. Incluso, se alcanza a ver la firma de Alejandro Celorio, consultor jurídico adjunto de la Cancillería mexicana. Ese es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo. No, porque voy a dejar a México hacer el anuncio al momento correcto. Pero esto, en realidad, va a ser bueno para México también. Y es bueno para la relación de México con nosotros. Hijo, qué viejo más sangrón. Qué viejo más sangrón. Bueno, pero aquí lo que dice es, aquí está el acuerdo que dice todo el mundo que no tengo. Y ese acuerdo le voy a dar la oportunidad a México a que lo anuncie. Porque después de todo es algo que nos va a beneficiar a todos. A México y a los Estados Unidos esto va a ser bueno. Hay una fotografía que toma un periodista gráfico en donde se ve el documento, ¿no? Donde con la luz se alcanza a ver la redacción. Hay algo que sí me llama la atención porque él dice en 45 días se van a analizar las medidas y si estas no son suficientes para detener la migración a consideración del gobierno de los Estados Unidos, no de México, del gobierno de los Estados Unidos, se tomarán medidas más fuertes y habla sobre la necesidad de que el Congreso mexicano apruebe esas medidas. Estamos encaminándonos a que México se convierta en un tercer país seguro. Eso es cierto. ¿Te diré una cosa? Ya lo somos. Ya lo somos. ¿Qué necesitaría un tercer país? Modificaciones constitucionales. Quizá es lo que presume Donald Trump como arma abajo de la manga, ¿no? O que le saca de la manga, como decir, mira, ahí está el documento en Central FM Equilibrio y dice, México debe de tomar medidas en sus leyes domésticas, ¿no? A lo mejor es lo que dice Donald Trump y es lo que advirtió hace dos días diciéndole al Congreso mexicano. Sí, porque no se especifica qué medidas. Exacto. Todo va en función de los resultados que serán en mes y medio y a partir de ese momento, supuestamente, el Congreso mexicano tendría que tomar otro tipo de medidas que permitirían al Ejecutivo Federal, al Presidente de la República, el echar a andar una política más agresiva en la zona fronteriza sur. El fantasma de imponer aranceles a importaciones de México funcionó para que el gobierno tomara acciones que reduzcan los flujos migratorios. Esto lo alardea Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, revela que este martes habló por teléfono con Marcelo Ebrard para evaluar el avance de los compromisos. Kevin McClellan, que es el secretario de Funciones de Seguridad Nacional, definió la situación migratoria en la frontera México-Estados Unidos como una crisis nunca antes vista. Informó que en 40 días la Unión Americana tuvo que poner bajo su custodia a 60 mil niños migrantes, muchos de ellos, la mayoría, venían sin sus padres. La amenaza arancelaria de Estados Unidos se alejó solo temporalmente, según debe reconocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se ganó tiempo, admitió, para demostrar que se puede enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas. México va a aprobarle al mundo que la migración es opcional, según Asevera. ¡Esa es la enseñanza de México al mundo! We lost him, we lost him, Houston, we lost him, ya lo perdimos. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, confió en que en 45 días se cumplirá con la reducción del flujo migratorio acordado con los Estados Unidos, que insiste en un tercer país seguro. Pero él piensa que no somos un tercer país seguro. Yo creo que bajo los compromisos adquiridos, por supuesto que lo somos. Se habla de crear empleos hacia los migrantes, Pedro, los cuales ya han advertido la propia Cámara de la Manufacturera de México que no lo aceptan. Son obviamente empleos temporales, empleos que no tienen un mayor poder adquisitivo de lo que ellos están aspirando llegar a los Estados Unidos. Y, por lo pronto, este empleo no está siendo dedicado a mexicanos, a zonas muy pobres. Se descuida un poco México porque tiene una prioridad en estos momentos, Andrés Manuel, responder a los caprichos de Donald Trump. Es que se oye muy gacho. Y además, antes de los caprichos de Donald Trump, acuérdate del presidente López Obrador que decía y hay mucho trabajo en el Tren Maya para que vengan a trabajar todos los centroamericanos que quieran. Óyeme, ¿pero de qué estamos hablando? Aquí tenemos problemas con las medicinas. Digo, yo entiendo que hay que ser buenos con todo el mundo, hay que ser onofres, ¿no? Pero pienso también que primero va el país y su gente y después lo demás. Ese es mi punto de vista, pero en fin. Andrés Manuel López, bueno, ¿qué decía? Ah, lo de Marcelo, ¿verdad? Sí. Esto es lo que dice Marcelo. Logramos un periodo de 45 días para demostrar la eficacia de las medidas que se adoptarían y preparando lo mejor posible para la negociación que podrían hacer a unos 45 días si las medidas adoptadas no tienen lo que se adoptarían. Yo pienso que uno de los problemas más graves que tiene Marcelo Ebrard de aquí en adelante es sonar como que está tomando decisiones y que no las están tomando por él. Porque ese es el problema, que como estamos viendo, el presidente Donald Trump nombró a Marcelo Ebrard el jefe de la Guardia Nacional en la frontera sur en el 60% de los efectivos que tiene la Guardia. Y Olga Sánchez Cordero, bien, gracias. ¿Y tú? Y Alfonso Durazo también. Bien, gracias. Oye, y veía ayer al presidente y a Marcelo Ebrard y comparaba las imágenes y me sigo yo preguntando ¿por qué están tan felices de este acuerdo? O sea, ¿por qué se muestran tan victoriosos de este acuerdo? Porque así hay que mostrarse. Sí, lo entiendo, pero... Si no vieran, si se viera el fondo de lo acordado que yo insisto, todo esto es bueno para México. Sí. Bueno, parte, la parte de los empleos y de tener que tener ahí en un tercer país seguro a los aspirantes a buscar un asilo político en los Estados Unidos para mantenernos mientras en México, que es una, hijo, es una aberración desde mi punto de vista. Yo pienso que el presidente tiene que vender esa victoria o esa derrota con sabor a victoria. Porque si no, pues se le... Imagínense que este acuerdo lo hubiera tomado Peña Nieto, Calderón. ¡No, hombre! O sea... Estarían en el gobierno. No, hombre, estarían ahorita con los Oya. El problema es la gente que se lo cree. ¿Qué tipo de gente es la que se lo está creyendo? Porque a todas luces esto es una derrota para el gobierno mexicano y para el país. Ahora, si esto está dando resultados, yo le quiero decir al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza el gobierno de Claudia Sheinbaum para que incremente sustancialmente la seguridad en las calles de esta ciudad. Pues ya de una vez, ¿no? Ya, si así entienden, pues por favor háganlo. Y si no, que nos pongan aranceles, en fin. Y lo mismo con el aeropuerto de Texcoco y así nos vamos. Andrés Manuel López Obrador designó, ¿cree, creen, a un militar en activo para coordinar el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur con México? Se trata del general de brigada diplomado del Estado Mayor, Vicente Antonio Hernández Sánchez. Ante los múltiples cuestionamientos, Marcelo, secretario de Relaciones Exteriores, explicó que el mando castrense solamente respalda las acciones de una autoridad civil. ¿Qué otra le queda? La Guardia Nacional tiene una serie de preceptos en la ley que están aprobados, que se tienen que respetar. Y la función principal aquí será migración. Acuérdate que Guardia Nacional lo que hace es respaldar las acciones de la autoridad civil, que es migración. No, perdón, es seguridad, no es migración, mi querido Marcelo. No nos desvíes. La Guardia Nacional no se hizo para controlar, para hacerse Border Patrol. La Guardia Nacional se hizo para darle seguridad a México, a las calles de Torreón, no a la zona fronteriza en el sur. Entiendo que se tiene que desplegar algún tipo de fuerza. Y eso es lo que se está haciendo. Pero no me salgas ahora con que la Guardia Nacional tiene que ver con migración. La evaluación constante de Estados Unidos a México es un tema de política interna en el que el gobierno federal, de política interna en los Estados Unidos, en donde el gobierno federal no se puede meter, según puntualiza Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, que por allá andaba, ¿no? La Guardia Nacional tiene... El gobierno de Estados Unidos dice lo que tiene que decir, o sea, nosotros no nos podemos meter en su política interna. Pues sí, no nos podemos meter en su política interna, pero Olga, ellos sí se pueden meter en la nuestra, ¿eh? Tan es así que ya te quitaron la Guardia Nacional. Así, nada más. ¿Y la migración? Y la migración de entrada. Sánchez Cordero ilustró que la Guardia Nacional fue creada para la seguridad nacional del país, es lo que le digo a Marcelo, y la entrada de migrantes irregulares es parte de esta. La Guardia Nacional se hizo también para la seguridad nacional y la entrada de migrantes irregulares es parte de nuestra seguridad nacional. Por eso queremos una migración ordenada y segura. Esto, Olga, lo hubieras dicho en febrero, híjole, te hubieras aplaudido tanto. Porque hoy lo estás diciendo porque si no nos iban a imponer aranceles. Y si Donald Trump, si al señor Donald Trump no se le ocurre el amago arancelario, estaríamos en la misma baba, en la misma baba del derecho del migrante y Porfirio Muñoz Ledo hablando de los favores oscuros y todas estas cosas que le hacemos a los Estados Unidos. Es preocupante el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur porque es una institución apenas en ciernes cuyos integrantes no han recibido capacitación. No tienen claro qué es lo que van a hacer. Esto lo alerta Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. A iniciativa del gobierno de Chiapas, el Congreso local aprobó la donación de tres predios ubicados en Tonalá, Palenque y Pichucalco a favor de la Guardia Nacional para la construcción de cuarteles. Fíjense, ni a cuarteles. Ni a cuarteles. No tiene una sola infraestructura la Guardia Nacional. No existe. No existe. Solamente está aprobado en la ley ya por el Congreso de la Unión pero aún no se le han destinado recursos. Apenas están en el primer reclutamiento de la Guardia Nacional y lo que hicieron fue simplemente pasar la policía militar, la cambiaron de uniforme y ahora es la Guardia Nacional. Y de nombre. Y de nombre. Y se acabó. Me recuerda a la legión extranjera francesa en los... después de la guerra cuando andaban atacando a Argelia que llegaban y ponían sus campamentos. Eso es lo que realmente está haciendo hoy la Guardia Nacional. Aunque la pretendida imposición de Aranceles fue un shock, también resultó una oportunidad porque ratificó el compromiso del Ejecutivo con el libre mercado pues se privilegió la estabilidad económica subraya Alfonso Romo jefe de la oficina de la presidencia. El mismo Romo que dijo no se le mueve ni un pelo a Santa Lucía y ahí va a ser el aeropuerto y el otro Alfonso Romo. O sea, vamos a sepultar 300 mil millones de pesos nada más porque se les pega la gana. La verdad no vamos de acuerdo. Oye, Pedro, mira, para que ayer ya lo informamos en redes sociales. Ah, miren, sí, este es el documento que le presentamos ayer al presidente de la República. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos central FM Equilibrio, medio de comunicación binacional, se ha preocupado desde su creación en la formación y práctica de la opinión pública de los mexicanos sobre los principales temas nacionales y en especial de las políticas públicas que su gobierno aplica. Durante la semana del 3 al 9 de junio en mis redes sociales convoqué al auditorio de Central FM Equilibrio en el país como en la Unión Americana para que emitiera su opinión y su voto en un sondeo digital que estuvo fijado para su mejor ubicación. El tema a debate fue el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de México en Texcoco el cual fue cancelado por usted el pasado mes de octubre del 2018. Yo sé que me va a decir yo no lo cancelé lo canceló el pueblo sabio lo canceló usted. Los resultados son los siguientes donde participaron al lunes 10 de junio del 2019 133 mil 178 personas de nuestro auditorio. La pregunta es esta comenzó la construcción del aeropuerto de Santa Lucía sin planos ni permisos es la última oportunidad para exigir al gobierno que rectifique. ¿Quieres que se mantenga el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco? Tu respuesta será enviada al presidente ya se la enviamos aquí está de recibido ahí está de recibido el 78% quiere el aeropuerto de Texcoco el 22% quiere el aeropuerto de Santa Lucía pienso al igual que más del 80% de quienes contestaron este sondeo digital que es fundamental para la viabilidad de la economía mexicana y el sistema aeroportuario en México y del continente retomar el proyecto y reiniciar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco esta es la opinión de gran parte de nuestro auditorio y está en sus manos responder a todos los mexicanos le mando un saludo deseando el éxito de la república y firma Pedro Ferris de Con su servidor director general de este programa y estoy esperando una respuesta una respuesta en donde me diga mira yo ya hice mi consulta con el pueblo sabio el pueblo sabio dijo que quería Santa Lucía aunque no tenga planos aunque no tenga proyecto aunque no tenga estudio de factibilidad aunque no tenga estudio de preinversión aunque no tenga estudios de espacios aéreos aunque no tenga nada ese es el que se quiere y entonces yo me daré por bien servido porque estaría contestándole a más de 100 mil personas que están pidiéndole otra cosa al presidente de México oye Pedro y subimos inmediatamente esta carta a redes sociales informando lo que habíamos prometido a nuestro auditorio que sería entregado al presidente de la república muchos nos dijeron que por qué no fuimos a la mañanera a entregar este documento en mano del presidente de la república decirle que no se puede hay un instructivo que nos dan a los representantes de los medios de comunicación en el cual está estrictamente prohibido bajo pena de quitarte la acreditación entregarle un documento en la mañanera al presidente de la república por lo cual seguimos pues lo que indica el cuerpo administrativo de la presidencia que fue ir a oficialía de partes dejar este documento y esperamos que nos contesten ya sea a través de un oficio o a través de las redes sociales tenemos más de mil comentarios en nuestras redes sociales no dos mil comentarios entre facebook y twitter tenemos mucha se hizo viral inmediatamente esta carta Pedro y creo que fue fundamental este ejercicio de opinión pública de participación de participación ciudadana yo creo que ese es un ejercicio fundamental en la que tú y yo podemos ser un contrapeso en este país ese es importantísimo que seamos un contrapeso de opinión con razones con razonamiento con inteligencia con propuesta con análisis si no sería muy fatuo pero creo que estamos en línea con lo que pienso esta función de central FM Equilibrio tiene que desempeñar el plan de migración puesto en marcha por el gobierno mexicano iniciará con la aplicación de dos mil millones de pesos del fondo Yucatán para otorgar ayuda a Centroamérica según informa Maximiliano Reyes Úñiga subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que podrían sumarse recursos de los programas Escuelas México para mejoras en Guatemala Honduras y El Salvador y Mesoamérica sin hambre bueno aquí estamos viendo que estamos dando harta lana a Centroamérica cuando no hay medicinas en el Seguro Social es mi punto de vista usted tendrá el suyo México no tiene los recursos para mantener en territorio nacional a los inmigrantes rechazados por los Estados Unidos por lo que tendrá que implementar acciones distintas y espera tener éxito en la reducción del flujo migratorio ilegal alertó la Concanaco Servitur el próximo viernes comparecerá ante el Senado Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores para dar a conocer los detalles del acuerdo migratorio alcanzado con Estados Unidos según anuncia Mario Chacón director general para América del Norte de Relaciones Exteriores Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación confió en que haya consenso de las fuerzas políticas para aprobar la reforma electoral la reforma electoral no debe de imponerse dice Lorenzo Córdoba luego lo brincó aquí el día de ayer decíamos vamos a ver qué dice el INE ante el amago que hay de parte del Congreso para cancelar todos los INEs locales que hay en la República Mexicana y para reducir el número de consejeros electorales luego luego Lorenzo dice que esto es un atentado en contra de la democracia es irracional el gasto siempre debe de cuidar la certeza de las elecciones y habla este héroe mexicano pero cambios mal planeados mal procesados o claramente mal intencionados pueden implicar una regresión antidemocrática tengamoslo presente y si algo nos enseña la historia otra vez la historia es que a la democracia hay que cuidarla permanentemente hay que cuidarla Lorenzo claro que hay que cuidarla y sobre todo hay que vivir de ella como es tu caso el hecho es que el Instituto Nacional Electoral todavía está rezagado en algunas instancias que tendría que haber investigado en marzo del año pasado y que hoy todavía están llegando a nuestro ínclito domicilio una burocracia brutal una parcialidad brutal una forma tan tan de acomodo político mira Lorenzo yo ¿sabes cómo hubiera contestado? es muy sencillo creo que sí hay que reducir los recursos para el INE y también para los partidos políticos oye Pedro y también me llama la atención lo que dice Lorenzo Córdoba porque conociendo muy bien yo el Instituto Nacional Electoral se le olvida hacer la autocrítica que los consejeros electorales son representantes de los partidos políticos no son representantes de lo que él dice es un triunfo ciudadano el Instituto Nacional Electoral a todas luces y me consta Pedro porque estuve yo en esa negociación del tránsito entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral que los 11 consejeros iniciales fundadores del INE fueron electos por consenso de los partidos políticos claro fueron su carta fueron su carta ¿por qué? porque así les convenía entonces estuvieron el PRD el PRI y el PAN repartiéndosela como las vestidos como el vestido de Jesucristo abajo de la cruz rasgándose las vestidas esto te toca a ti esto te toca hay una autocrítica que no se hace en el Instituto Nacional Electoral ni siquiera en la representación de los partidos políticos ahí ni tampoco del alto costo que hoy implica el voto mexicano ¿sabes cuánto cuesta un sufragio de un mexicano? 500 y casi casi 600 pesos por voto por voto es carísimo y estamos hablando que solamente está votando el 30% de los mexicanos porque hay también un descontento a la vida electoral la reforma no solamente tiene que ser cosmética no voy a quitar a Lorenzo Córdoba para poner un amigo de Andrés Manuel López Obrador tiene que ser una reforma en el cual digan que los mexicanos estamos nuevamente interesados en una democracia que no está respondiendo a las necesidades por supuesto que sí y luego dice Gustavo de Hoyos presidente de la Coparmex en vez de reducir los recursos del INE debería de bajar el financiamiento de los partidos políticos que es lo que digo aquí yo creo Gustavo con todo cariño que son las dos cosas hay que reducir recursos para el INE y también hay que eliminar no reducir eliminar los recursos para los partidos políticos el Instituto Estatal Electoral entregó al morenista Jaime Bonilla la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Baja California no participamos nunca para nada más contender o para hacer un buen papel sino para ganar ahí está y ya ganó David Calderón presidente de mexicanos primero llamó al gobierno a rediseñar la fallida evaluación al desempeño escolar pidió que no haya ocurrencias ni tampoco retrocesos que es lo que está diciendo así para traducirlo al español que la reforma educativa que propuso el gobierno del presidente López Obrador no tiene ni pies ni cabeza los problemas estructurales del país son un factor de riesgo para la baja en la calificación de la deuda soberana y de Pemex advierte Alejandro Díaz de León gobernador del Banco de México avisó que la incertidumbre sobre el crecimiento económico podría ser mayor en los siguientes trimestres aquí estamos viendo como la economía está empezando a ralentizarse se está haciendo más lenta cada vez más lenta y pienso que hay en ello una serie de decisiones que han sido tomadas que no son no resultan lo suficientemente eficientes como para contraponerse a esta ola generalizada en el planeta en donde el crecimiento económico va a ser más lento pero en México creo que aparte de todo hay ocurrencias y por otra parte hay la incapacidad de aquellos que han sido designados para llevar la Comisión Federal de Electricidad Petróleos Mexicanos la Secretaría de Energía la Secretaría de Economía la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ahí nos vamos en fin hay la baja calificación de riesgo de inversión de México y de Pemex debe de ser revertida en un año urgió Alfonso Romo jefe de la oficina de la presidencia aceptó que la petrolera no puede sola habría que pensar Alfonso Romo que hay cosas que hay que tomar como decisión para darles signos a los mercados de que en este país los gobiernos están pensando y una de ellas es lo que tú ayer dijiste enfático que se cancelaba definitivamente Texcoco y que se haría Santa Lucía en tu fuero interno Alfonso Romo dime tú por favor si esa decisión le va a dar confianza a los mercados en tu fuero interno dices que necesita ayuda Pemex dime por favor si crees que Pemex puede solo para hacer dos bocas y si dos bocas es adecuada como proyecto en tu fuero interno como empresario y sabes que sé cuáles serían tus respuestas nada más que eso no macha no amarra con tu puesto como jefe de gabinete concluyó la construcción del ducto marino Texas Tuxpan a cargo de IENOVA y de Transcanadá llevará gas de norte a sur tiene capacidad para transportar hasta dos mil seiscientos millones de pies cúbicos de gas natural de manera diaria la inversión aproximada fue de dos mil quinientos millones de dólares el proyecto representó la mayor fuente de inversión extranjera directa en México en el dos mil diecisiete un proyectazo con enorme potencial para mover a México en términos energéticos la Semarnat corrigió otra vez a Rocío Nales secretario de energía Víctor Toledo sé que este cuate que dice que es secretario del medio ambiente y recursos naturales precisó que la manifestación de impacto ambiental sobre Dos Bocas Tabasco no se presentará hoy sino hasta el próximo veintiocho de junio antes Rocío Nales secretario de energía había afirmado que hoy se entregaría la manifestación de impacto ambiental para iniciar ya por rapidito la construcción de Dos Bocas lo tiene que presentar este Semarnat pero ya estamos en esto ya estamos en esto ya mero ya mero y ya son dos veces en las cuales se enfrentan bueno lo diferente es que son dos distintos secretarios de medio ambiente la que paró el avión y este nuevo que dice que esta energía eólica le quita el aire a los indígenas que por eso no hay que estar con esta energía ahorita te voy a buscar el audio donde dice este señor eso que es increíble pero son ya dos encontronazos entre integrantes del gabinete para darle gusto al ganso de la refinería lo cierto es que yo te puedo decir Pedro lo que mal comienza mal acaba la telenovela de Emilio Lozoya está interesante el que fuera director de Petróleos Mexicanos su abogado dice que Emilio Lozoya es víctima de una persecución política emprendida por el gobierno de quien creen del expresidente Enrique Peña Nieto según acusa Javier Coyo Trejo esto habla de varias cosas una de que hay ya una confrontación abierta entre este ex colaborador de Peña y el presidente anterior o sea Peña Nieto y Lozoya entraron en el desencuentro pero ya empiezan a salir nombres según Javier Coyo Trejo defensor del exdirector de Pemex amenazó que en una semana cuando más 10 días van a presentar un documento con los pormenores de la situación de la petrolera que incluirá nombres y ahí adelantó ayer dos uno el de Luis Videgaray o sea que ya se pensaba Enrique Peña Nieto y el propio Emilio Lozoya está diciendo y además creo que el mensaje ya se mandó hasta por las vías internas para que le llegara a Enrique Peña Nieto si vas contra mí dejas que esto sea entonces nos vamos todos y en este país no se mueve una hoja de nada si no lo autoriza el presidente y todo lo que voy a presentar lo autorizaste tú y ahí pienso que veríamos próximamente a un expresidente de la república compareciendo ante la justicia mexicana y también estaríamos viendo a un cuate que hoy vive en Nueva York que ya lo localicé que se llama Luis Videgaray vive en Nueva York quitado la pena en lo que está esperando que empiece a salpicar lo que Emilio Lozoya seguramente va a hacer va a salpicar ahora no tendría la autoridad que estar esperando a que Emilio Lozoya los involucra con alguna declaración ya esto que se está manejando por parte del abogado del exdirector de petróleos mexicanos ya debe obligar a la unidad de inteligencia financiera a que lo cite a Luis Videgaray como mínimo como testigo ahora es un indicio ahora tiene que ser investigado Luis Videgaray porque directamente ya habla el abogado de Emilio Lozoya que estuvo involucrado en por lo menos negociaciones que hablaban de 35 mil millones de dólares y de los cuales solamente Hacienda entregaba 8 mil millones no, no, no miren fue una ratería total y ahí está Enrique Peña Neto por supuesto ahí está Luis Videgaray ahí está Aurelio Nuño ¿saben ustedes quién sacó un montón de lana del sexenio y metió empresas a Pemex y todo fue una cosa espantosa Miguel Ángel Osorio y otro pillo hasta la quinta Luis Miranda y con él van miren ahorita van a ver como todos el barco se hunde y todos los ratones van a empezar a brincar al agua y ahí vamos a ver un espectáculo verdaderamente digno espero y además ¿saben qué? esto le conviene a López Obrador le conviene a López Obrador todo el mundo asegura y lo dice a pie juntillas que el presidente López Obrador hizo un pacto con Peña Nieto bueno señor presidente ante la evidencia yo creo que lo que tiene usted que hacer es olvidarlo ya que después de todo usted perdona pero no olvida ahora le pido por favor que olvide aunque no perdone entre otras cosas el peso mexicano cerró con una ganancia de 8 centavos ayer frente al dólar el tipo de cambio en 19 con 12 la bolsa mexicana de valores clausuró con un alza de .24% el índice de precios y cotizaciones en 43 mil 713 enteros mientras que la jornada en los Estados Unidos fue negativa en Wall Street el Dow Jones perdió .05% el Standard & Poor's bajó muy lateral .03% bajó y el Nasdaq se dio .01% le digo mucho muy lateral el petróleo el petróleo West Texas Intermediate subió un centavo nada 53 dólares con 27 el barril el crudo Brent del Mar del Norte pero nació sin cambios vendiéndose en 62 dólares con 29 centavos el barril la mezcla mexicana de petróleo se fue para abajo 29 centavos para ofrecerse en 57 dólares con 4 centavos el barril quiero decirles que en las fluctuaciones yo no veo un reflejo entre la fluctuación del petróleo cuando se va abajo no veo una variación en el precio que tendría que ser una acción inmediata de petróleos mexicanos o de las expendedoras tendría que tener digamos de estos electrónicos en la entrada de la gasolinera que dijeran hoy el precio del litro está así y ha bajado de ayer 30 centavos no ya me fui de la 2 centavos te lo firmo donde te lo firmo no bueno o sea está bajando el petróleo pero no está bajando la gasolina y hasta donde podemos entender de las leyes del mercado cuando tu insumo principal baja de precio que tienes que hacer con el precio final del derivado del insumo pues bajarlo también digo no se necesita mucho aquí en la cabecita ¿sabes cuánto se ha incrementado el litro de gasolina desde que empezó este gobierno? 4 pesos a ver no habrá más gasolinazo hacemos una pausa en lo que vamos a cargar gas el tema Odebrecht sigue causando mucha polémica y mucho destrozo político la justicia peruana acaba de condenar a César Álvarez un hombre que fuera gobernador de la región andina de Ancash a 8 años y 3 meses de cárcel por haber recibido millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de una carretera que comunicaba a su zona de Ancash con el centro con Lima el gobierno de los Estados Unidos detuvo a cerca de 1700 personas en la macro operación de dos meses Broken Heart en contra de la pedofilia según anuncia el Departamento de Justicia norteamericano el frente frío número 61 fíjense todavía se había pensado que íbamos a tener no más de 50 frentes fríos ya vamos en el 61 será reforzado por una nueva masa de aire frío proveniente del norte de los Estados Unidos extendida sobre el norte de México al interactuar con una corriente de vientos máximos ocasionando potencial de chubascos con tormentas acompañadas por actividad eléctrica la masa de aire frío reforzada seguirá sobre el centro sur y sureste del territorio mexicano al interactuar una onda tropical la número 2 provocando potencial de tormentas fuertes a puntuales intensas con granizadas aquí en la capital de la república hoy tenemos una ciudad mira es tan caprichosa el cielo de la Ciudad de México que ya no sabes si no va a llover si va a hacer aire si va a hacer mucho calor por ejemplo ahorita en el así en el fondo ahí en lontananza estaba lloviendo el ajusco y le vi cara como de Claudia Sheinbaum ay Dios mio bueno eso es la carga seco seco ayer había un paisaje en esta Ciudad de México hermoso muy limpio se veían las montañas como casi nunca se ven en esta Ciudad de México y si es bonita la ciudad muy bonita fíjate que si más de noche más de noche más vacía esa es mucho más bonita hoy vamos a tener calidad del aire bastante buena bastante buena sobre todo porque está lloviendo hay mucho aire entonces se limpia esta ciudad así es que podemos respirar hondo y profundo como dice hondo y profundo bueno aquí en la capital de la República Mexicana tendremos 25 como máximo en este momento hay 12 grados centígrados en Guadalajara el termómetro estará marcando 32 grados celsius y en este momento la mínima es de 17 un saludo a Radio Mujer en Monterrey y allá en Ultra el máximo estará sobre los 28 y en este momento hay 21 grados casi no hay diferencia entre la mínima y la máxima hoy en la capital regia en gran parte del territorio de los Estados Unidos prevalecen cielos cubiertos con probabilidad de tormentas temperaturas que van desde los 44 en la zona fronteriza con México y de 7 arriba de 0 en la frontera con Canadá Houston ahí en donde tenemos nuestros otros estudios de Central FM Equilibrio tendrá bueno ha tenido una noche de muchos intervalos de lluvia de nubes de claridad y así hoy va a ser un día más o menos parecido mucha humedad muchísima el termómetro estará marcando 33 arriba en este momento hay 19 grados centígrados de la frontera de la frontera de la frontera que se ha